bienvenidos a un nuevo video estamos con la novatrización que salió del héroe de la cazadora maldita me pidieron la opinión algunos suscriptores que ondas nosotros somos jugadores gratis y que por momento no lo vamos a comprar ni madre le voy diciendo no sé es una copia directa de gamora de los avengers se copiaron de ahí se nota que le gusta el verde de cantar verdoso entonces reúne 10 medallas para reclutar claramente tipo infantería creo que para infantería no fuera puesto puesto caballería o otro infantería casi nadie ataca con infantería últimamente porque se estampan los perros pues ahí hay tipo infantería no va para mí no va porque la infantería la mayoría de gente ya no ataca con infantería pero aceleración fusión de patos 20 pues para cada quien su opinión razón por parte fuera ha sido mejor si lo fueran puesto de caballería o artillería algo le fueran puesto para que fuera así pero cada quien o cada quien acelerar fusión de patos 20 por ciento ataque infantería 30 por ciento tamaño de ejército pues casi todo lo van a comprar por eso nada más porque el ataque infantería no creo nada más por el tamaño de ejército la maravilla 200 200 mil tropas más nada más por eso te creería que lo van a comprar algunos hola y la fusión pero el ataque de infantería pues también pues también pero no 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 pero ha sido mejor caballería la otra cosa un 50 por ciento algo así entonces vale 99 pesos viene siendo como 5 dólares pero cuánto costaría más o menos subirlo pues unos yo calculo unos mil dólares en legendario ya hay algún tipo que haya hecho algún cabrón de los más fuertes pues creo que sí creo que sí creo que sí hay un cabrón mira este vato ya la mejoró ya lo tiene al máximo gente viciosa como sabemos gente que le tiene bastante dinero y pues ya este vato pues dijo ya haya salido vámonos a subirlo a la verga ya lo quiero pues esta cabrón raza hay bastantes tipos así que le meten bastante lana bastante dinero pues cada quien y pues ataque de infantería me quedo con eso no creo que fuera sido mejor ataque de caballería la verdad pero cada quien es mi opinión y punto de vista ya que me pidieron la opinión mía entonces ahí opine gente que opine ahí en los comentarios si le gusta la infantería que sea este héroe y si es copia de gamora de los avengers como siempre copiando de otros de otras cosas y y pues está en opinión raza pues aquí está este cabrón que es el evento ya gasto bastante más de mil dólares más o menos entonces a lo mejor se sabe de jatora suscríbete y